Muy buen día tengan todos ustedes, yo soy Merari Quevedo y este es el estado del tiempo del día martes 28 de septiembre de 2010. Vamos a comenzar con la ciudad de Hermosillo, la cual tiene una temperatura máxima de los 36 grados centígrados y una mínima de los 26 grados con el 30% de posibilidad de lluvias. Para la ciudad de Culiacán tenemos la temperatura máxima de los 34 grados centígrados y una mínima de los 26 grados con tormentas dispersas. Pasamos a lo que es la ciudad de Reynosa, la cual tiene una temperatura máxima de los 29 grados centígrados y una mínima de los 18 grados con el día parcialmente nublado. Para la ciudad de San Luis tenemos la temperatura máxima de los 23 grados centígrados y una mínima de los 12 grados centígrados con 30% de posibilidad de lluvias. Bueno vamos a ver también el estado del tiempo de la ciudad de México, la cual tiene una temperatura máxima de los 22 grados centígrados y una mínima de los 13 grados con el 50% de posibilidad de lluvias. Para la ciudad de Acapulco tenemos la temperatura máxima de los 29 grados centígrados y una mínima de los 25 grados con tormentas dispersas. Pasamos también a lo que es la ciudad de Veracruz, tenemos una temperatura máxima de los 30 grados centígrados y una mínima de los 24 grados con tormentas dispersas. Y para la ciudad de Mérida también tenemos la temperatura máxima de los 31 grados centígrados con una mínima de los 24 grados y el 50% de posibilidad de lluvias. Y bueno yo les tendría al tanto de esta información del estado del tiempo. Yo soy Mery Kebada y no les digo adiós sino hasta luego.